¡Hola amigos! SPM aquí. Hoy vamos a volver al... ¡Oh! Botón equivocado. Vamos a volver al Lost Ark. ¡Huevo! ¡Qué bueno! Está tomando unos tintes bastante dramáticos esta presentación nueva. No sé, esta... esta nueva temporada, esta nueva... no sé exactamente cómo definir esto, pero bastante... bastante melodramático, bastante... Bueno, la verdad, queda un poco cutre ver que hay algunas cosas que quedan bastante bien. Si vemos, por ejemplo, el demonio que tenemos justo ahí abajo, no sé cómo indicarlo, el que es esa especie de payaso, hace unos movimientos un poco extraños. Bueno, en fin, lo dicho, es un poco dramático, como digo, en esta nueva presentación. Hay un nuevo evento, pero que no podemos participar porque no tenemos nivel suficiente. Así que, para mí, toda esta... infernalia, como que no me afecta demasiado. En fin... Por cierto, lo he dicho ya en alguna ocasión... Bueno, no sé si habéis... para quien siga mis vídeos... Es decir, que llevo... que tengo una herida en la... en la boca, que hace que al hablar me duela. Es una pequeña llaga, aquí en la parte de la... de la lengua. Y, lo dicho, cada vez que hablo, pues, como que me duele, me roza y me duele. Así que no voy a hablar mucho en este... en este stream. Así que vamos a centrarnos un poco en lo que hay que hacer. A ver, ehm... se me apaga el mundo. Lo que sí voy a decir... tengo que confirmar... Es que... como que estoy perdiendo un poco... el interés en este juego, la verdad. Es cierto que tiene grandes momentazos, pero grandes con G mayúscula, pero... Me ha defraudado levemente el tema del fuerte y esperaba algo más personalizable, un sitio donde ir a descansar. Y el tema del barco, pues, tampoco ha servido de mucho. En fin. No, no... esperaba más. Esperaba algo más... Otra cosa. No sé si es la mejor forma de decirlo es otra cosa. Esperaba una casa que poder... decorar, moverme por ella... un barco, más o menos, para poder hacer lo mismo. Pero no. Tenemos un sistema de transporte... con bastantes limitaciones. Y... con la casa, lo mismo. La casa, colocar cosas... decoraciones fuera... es buena. En fin. Vamos a... a continuar. Lo primero que voy a hacer... es ir a mi fortaleza. Abuel, que Regulus proteja al héroe que protegió el santuario. Vale. Ahí... tengo en el inventario varias cosas que he ido consiguiendo al irme conectando... diariamente, pero solo... la verdad, solo me conectaba. No, no llegaba a jugar mucho. Vale, nada por aquí. Voy a guardar todo esto. Vaya, no... Joder... deslíbete. Tengo ya... bastante... Aura cristalina... A ver... Lo guarda directamente... Donde no debía. A ver... No. ¿Por qué me guardas? Mover el almacén... Ah, con el... dale. Estaba usando la combinación de botones que no era. Vale. No voy a... pararme a recolectar nada. Lo único que voy a hacer... es... Leche. Muy bien. Mirad las cosas que tenía por aquí. En laboratorio no podemos investigar nada nuevo. Desde hace tiempo. Esto... Pues sí lo he estado investigando para tener... ocupado... a... la mansión. Para conseguir algo de experiencia. Y esto pues lo mismo. Creo que las que más me hacen falta son estas monedas. No. Pues... No vamos a poder hacer esto. No. Vale. Ya digo, desde hace tiempo no tenemos nada nuevo en los mercaderes. En fin. Bueno. Ahí va. Ah... Voy a echar un vistazo a mis armas. Ok. Como no me está pegando con nadie... En principio... Vale. Todo bien. Vale. 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 Ahora... De volver. La verdad que me encuentro aquí De nuevo en Lutera Para mejorar Mi relación con los personajes Pero creo que ya no puedo mejorar más Hasta que no haga ciertas misiones Este atún gigante me va a romper ¿Has visto a alguien sospechoso? Y además Para conseguir ciertos materiales Vale Este atún gigante me va a romper Hoy a lo mejor por ser fiesta Este fin de semana A lo mejor hay más gente jugando Que de costumbre A ver si me acuerdo como iba la cosa No me acuerdo como iba la cosa La verdad La nota automática Vamos a acercar Quiero acercar el mapa No puedo Vale Vale Aquí era Había sitios donde Podía atracar Por ejemplo Por ejemplo Aquí hay una Una isla Si quiero cancelar Si quiero cancelar ¿Por qué no puedo? ¿Dónde vas? De cuando parece como si se tocase con algo Vale Una de las cosas que hice Al volver a la Al continente Es pasarme por esta isla Una isla de animales Y al entrar Mi mascota Se fue Totopia es el paraíso de los animales parlantes No sé que habrá que hacer aquí Si es que hay que hacer algo Ah pues aquí está mi mascota La otra vez recuerdo que se fuera Te parece Un animal sacado de De las cruz Bueno Pues aquí estamos No hay en principio Nada que hacer Muchos animales No sé si más adelante Tendremos que volver a esta isla Como curiosidad Queda dicho Vale No hay en principio Ah, me he ido a donde no es. Es aquí. Bueno, también es verdad que como hace tiempo que no juego mucho, no recuerdo mucho tampoco los controles. A ver, tenemos que ir a la aldea de los Mococos. No, esto no era así. ¡Paham! Vale. ¡Esperad! Tengo que ir a la jefe. No eres un Mococo. ¡Salvador de los Mococos! Le damos la bienvenida a la aldea Mococo. Bienvenido. En nombre de todos los Mococo, quería darte las gracias personalmente, heroico Kokomo. Mocamoca dice que tienes algo que preguntarme. Un mapa. ¡Qué divertido! Echemos un vistazo. ¿Qué hace con el brazo como se mueve? ¡Está encantado! Para quitarle la magia, tendrás que preparar unas cuantas cosas primero Estamos cultivando la variedad de flores Tímida flor del viento en el ayuntamiento Tímida flor del viento Dí sí, vale ¿Esto? Tímida flor del viento Vale Tímida flor del viento Has traído el fertilizante Me gustas Tímida flor del viento en el ayuntamiento Tímida flor del viento en el ayuntamiento Ha puesto una jarra de zumo de anacardo Tímida flor del viento en el ayuntamiento Si tienes el polen, ve a recoger el rocío de la mañana del pozo de la plaza Yo intentaré descifrarlo cuando consigas los materiales Tímida flor del viento en el ayuntamiento Tímida flor del viento en el ayuntamiento Tímida flor del viento en el ayuntamiento Y nos frenes ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora yo! ¡Rápido, sígueme! ¡Suscríbete al canal! ¡Oye, el agua está más rica de lo normal! ¡La comida va a salir genial! ¡Rápido, sígueme! ¡Aquí tienes! ¡Cuidado, que no se te caiga! ¡Cuántas misiones! ¡Hostia, los pollos! ¡A la derecha! ¡Ahora a la izquierda! ¡Vamos! 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 ¡El agua está más rica de lo normal! ¡Me gustaría probar, pero me da miedo! ¡Rápido, sígueme! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! Sí, lo tienes todo. Bueno, ¿y qué pone? Podría ser. Hace tiempo, Tortoic, el gigante de esta isla, dividió su corazón en tres pedazos. Sabiduría, paciencia y valentía. Se los dio a los protectores y se subió en un profundo sueño. Los símbolos que ves en el mapa parecen indicar las ubicaciones de los pedazos de corazón de Tortoic. La ubicación del primero, sabiduría... ¡Oh, ya lo sé! Es el bosque de Aguaduce. ¡Correcto! Supongo que si quisieras liderar el camino... ¡Puedes contar conmigo! ¡Venga, vamos! Muy amable. ¡Vamos! ¡Rápido, sígueme! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo tipo esto? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sígueme! ¡Rápido, sígueme! Oye el agua está más rica de lo normal La comida va a salir Creo que me voy a comer alguno de los platos Esto que tengo más ¡Aquí! ¡Por aquí! ¡Hala! Estaba tan emocionado que casi llega mi corazón aquí antes que yo ¡Venga! ¡Vamos! Con esto debería bastar para que vuelva a la aldea ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh, ¿desgraciado? Oh, ¿desgraciado? Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. ¿Qué hago? ¡Menudo desastre! ¡Los piratas Kokomo han destruido nuestra granja! ¡Lo primero es lo primero! ¡Los piratas! ¡Los piratas! ¡He trabajado muy duro en esta granja! ¡Los piratas! 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 Las granjas cuando son mayores, cuando son grandes. ¿Qué? Si desaparece la mariquita de tu cabeza, mira en tu bolsa. Seguro que se esconde ahí. Que alguien me explique qué es lo que ha pasado. No, 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 no. ¡Ah, vale! Bien, entonces podemos hacer lo mismo para traer de vuelta a los machos que han escapado de la Granja del Norte. Entonces, llévate una mariquita hembra en la espalda hasta la Granja del Norte. ¡Vamos! ¡Vamos a morir! ¡No me creo que ataquen así como a ti! ¡Qué miedo! ¡No me creo que ataquen así como a ti! ¡Iré a traer de vuelta a las demás mariquitas! ¡Hola! Gracias por tu esfuerzo. Parece que ya está todo casi solucionado en las granjas. ¡Oh! ¡Oh! Si encuentras Rocío, espárcelo sobre las flores. ¿Entendido? ¿Dónde está? ¡Ah! 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 ¡Otra vez! ¡Uno! ¡Uno! Parece que otra pida. Tenemos los pétalos de flores. La siguiente parte es importante. Tenemos que hacernos con aguijones de las terroríficas ponzoño abejas. Procura que no te piquen, que duele un montón. Te espero enfrente del nido de ponzoño abejas. ¡Habliss! ¡Alevas! ¡Heb! ¡Gracias! ¡No me creo que ataquen así como así! ¡Vamos! ¡No quería irme de aquí sin cargarme la caja! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Más sospechoso? ¡Déjame ver! ¡Vaya! ¡Lo has traído todo! ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿De qué? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué? 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 ¿Qué es? ¿Qué? 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 Yo? ¡Suscríbete! 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 ¿Crees que los piratas buscan el corazón de Tortoic? ¡Suscríbete! 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 ¿Estarán gigantes? ¡Huye! ¡Suéltame! ¿Hay espías entre nosotros? ¡Zetino! ¿Sí, Capitán? ¡Investiga la estatua e informa de inmediato! ¡El resto, desplegaos y volved a peinar la zona! ¿Qué mal rollo? Tiene ojos en la cabeza de pez. ¿Has visto lo que se ha bebido ese pirata? ¡Era zumo de anacardo verde! Si lo bebes, vuelves a tu tamaño original. ¡Vamos! 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 ¡Lechi! ¡Vamos! ¡No lecce! ¡No lecce! ¡Hahaha! ¡Ya! ¡Aaah! ¡ESTAS! La verdad es que me mola esto Suelen verme pequeño en un mundo grande y estas chanas, la verdad es que me gustan Es una nueva forma de ver el mundo Vamos a ver que no tenía este hombre Su de esto está lleno de bichos Oh dios Oh dios Oh dios Oh dios Oh dios ¡Ahí va! No quería cargarme al loro de séptimo o setino o como se llama. ¡Ahí va! por ahí están en el... Volvamos a grabar. ¿Qué aplastas? Hay algo ahí dentro. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Los que cortan los árboles se mueren. Ok. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 no no ¿tú eres de algo? no no en usual en usual en usual no me dirán las diferencias en vez a ver a ver aunque esto lo voy a gastar ya y esto también no 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 Gracias por ver el video. Gracias. Esto no puedo moverla. Gracias. Más o menos organizado. Gracias. 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 Ordenado. Más o menos. Me deja destruirlo. Más o menos. W clouds... Lato... Lato... Bueno, ahora tenemos un problema, esto necesitamos pulirlo en el castillo, no podemos viajar al castillo, ¿verdad? Creo que más o menos ya entiendo cómo funciona el tema del grabado. Solo puedo usar botas de éter y tirador, botas de éter y tirador. Y firmeza del grabado. Ah, no, se viene por aquí. Otras botas de éter y tiradoras son las que me interesan. Así que vamos a ver. No me vales. Voy a equiparme esta. Depredador y aumento de edad. No me sirves tampoco. No me sirves tampoco. No me sirves tampoco. No me sirves. Y no me sirves. Ninguna de estas tiene ninguna de las habilidades que puedo usar. Lo que no sé si podré venderlas. No. 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 Bueno. Ya me ha dado me gasto la pasta a lo tonto en esto. de esta dentro. ¿Algo? ¿No? Que que por el tiempo me sirves por cumplir el maldito en esto. En verdad, porque al lado de mi lado hay que mirar camoto en esto. Pues me voy a ir A por una Copa A por una Copa 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 Gracias. Gracias. ¿22 graditos? No, mentira. ¿Qué más? Aquí con el armón de la balda. En fin. Bueno, voy a aprovechar. ¡Oh! Vaya. He tenido gente hablándome en el chat. No lo he visto. Os pido perdón a los que no he contestado. La alerta. Lo siento, macho. Joder, juraría que las tenía configuradas. Que active la alerta, macho. ¡Oh! Juraría que las tenía activas. Juraría que las tenía activas. ¿Por qué no ha saltado la alerta? ¿Por qué no ha saltado la alerta? Un momento, que lo compruebe. A ver, hace mucho que lo configuré. Ya digo, juraría que lo tenía configurado. ¡Oh! Mierda. Me duele hablar, maldita sea. Las tengo. A ver. No salta. ¿Por qué no saltan? Espera un momentito. Espera, no tienen que aparecer aquí. Tienen que aparecer. Perdón. Perdón, 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 perdón. No tienen que aparecer aquí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Mmm! ¡No las tengo puestas! ¿Por qué no las tengo puestas? ¿Por qué no las tengo puestas? Sí que las tenía puestas. Tenía... ¡Ah! ¡Ah! Las tenía configuradas en el otro ordenador. Lo siento. Lo tenía configurado en el otro ordenador. ¡Ah! Al menos ya el chat debería aparecer. ¡Ah! ¡Ah! A ver, a ver, a ver, a ver. Saldrá el chat. Dime que sale el chat. Dime que sale. Joder, ¿por qué no sale el chat? Tampoco me tengo configurado el chat. Ah, que no le va a enviar. El chat sí que sale. ¡Ah! Alertas, alertas, alertas. Un momento. A ver si soy capaz de configurar las alertas aquí. Estúpido, estúpido que se me ha pasado. Se me ha pasado. Un momento. Un momento. A ver si soy capaz de dejarlo como debería. Vamos a ver si esto funciona. Bien, 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 bien. Ya está. Ya están configuradas. Ah, lo siento. Una vez más, lo siento. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, tengo que cambiar un momento en las distintas escenas. Ahí. Aquí. Aquí. Y... Aquí. A ver. Un momento. Una última cosa. A ver, solamente para comprobar que funciona. Bien. Bien. Un momento, un momento. Vale. A ver, son las configuraciones por defecto que vienen en el... Por defecto, no las cosas que vienen por defecto. No quiero decir eso. Quiero decir que las cosas gratuitas que vienen en el Stream Lab. Pero sí es verdad que me pegué en su día con ellas. Pues ya digo, se me ha olvidado. Se me ha olvidado. Lo siento. Una vez más. Perdón, 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 perdón. Perdón. Aunque me queda configurarlo en algún sitio más. Un momento. Un momento. A ver. ¿Cómo queda esto aquí? ¿Cómo queda esto aquí? Uh-huh. Vale. 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 Vale, creo que ya Los tengo Configurados en todos lados Vale, 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 lo siento Lo siento una vez más Lo siento No sé cómo pronunciarlo Gracias por pasaros por aquí Y una vez más Lo siento, lo siento Ya tengo activas las alertas Y el chat sale, sale Bueno, no acaba de todo claro Pero bueno A ver, también es verdad Que no estoy pendiente del chat Lo tengo en otra pestaña Pero bueno Creo que ya está configurado Ya está configurado Otra cosa es que me dé cuenta No contáis con ello Lo menos configurado está Y aparecerá en el stream A ver Vamos a continuar Vamos a continuar Volviendo a hacer esta misión Pero Nivel difícil Aún no debería hablar Me duele la Boca, la lengua Se tiró Informa ¿Has visto lo que se ha bebido Ese pirata? Era zumo de anacardo verde Si lo bebes Vuelves a tu tamaño original No aguanta tanto el sapo este 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 ¡Gracias! 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 ¡No he visto la pinta! ¡Ah! ¡Que quiere el sombrero! ¡Ah! ¡Yo daño! ¡Je! 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 Hay algo ahí. ¡Vamos! ¡Las garras! ¡Gracias! 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 Por aquí no había nada. ¡Gracias! 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 ¡La buena suerte me persigue! ¡Gracias! Creo que hay algo ahí dentro. ¡Vamos a seguir a los piratas! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No déjame! ¡Feliz! ¡Aquí! ¡Feliz! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Vamos a parar a tiempo, ¿eh? ¡Gracias! ¡Hades! ¡Gracias! Todo para un sombrero que ya tenía más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿En qué momento usaba yo la herramienta? ¡Esperad! ¡Salvador de los Mococos! Te damos la bienvenida a la aldea... No quería hablar contigo. Has encontrado los pedazos del corazón de Tortoic. Menos mal que los Kokomo no se hicieron con ellos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo podemos usar las semillas de Mococos? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 no me había fijado las pintas de mi personaje el corazón de Tortoic no sé dónde está pero creo que lo escondió un sideral me conozco la historia de Tortoic como la palma de mi mano has venido a ver al mococo indicado ese vejistorio va de sabelotodo se cree una lumbrera ¡ah! ¡ah! ¡vale! ¡bien! déjame ver el mapa ¡ah! 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 con esto debería bastar para que vuelva a la aldea será mejor que se lo diga ¡ah! 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 Voy a traer de vuelta a las demás mariquitas ¡Anda! ¡Cuánto tiempo! Igual descubres algo en la estepa alto cielo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Rápido atajo de patanes Peinad el bosque Destruid a todos los gigantes de piedra si es necesario Si no encontramos el tesoro oculto en esta isla Puede que tenga que vivir para siempre con esta forma ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Estás ahí? Yo no veo nada. Yo no veo nada. Yo no veo nada. Yo no veo nada. ¿No lo habéis encontrado aún? Según el mapa, el tesoro está en alguna parte de este bosque. Te espero en la base de la cima. Avísame en cuanto encuentres algo. Yo no veo nada. Yo no veo nada. ¿Está ahí? Yo no veo nada. ¡Apulcate! 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 ¡Sigue buscando! ¡Tiene que haber algo! ¡Búscalo! ¡A la orden, capitán! ¡Apulcate! 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 ¡Anda! Estas son las armas que usan los piratas. Destruyámoslas para que no puedan usarlas contra nosotros. ¡Suscríbete! 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 ¡Me los doy para agarrarte! ¡Te arrepentirás de desafiarme! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí mira esto! ¡Hombre! ¡Gétilo! ¡Este es el cocomo feo que me encerró! ¿Qué hace ahí tirado? Ahora que es pequeño, puedo curarlo. Por cierto, este pirata Kokomo está aún peor de lo que pensaba. ¿Qué le ha pasado? ¿Cuántas veces nos ha tocado ir a por una hierba milagrosa? A por un componente milagroso para curar algo que parece inevitable. ¡Gracias! 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 ¿Ya despierto? ¡Como feo! ¿Qué me ha pasado? ¡Gracias! 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 ¡ When are my Aaronle yes ! ¡Gracias! ¡ Justi Scripticles! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Vayamos al sitio que nos dijo Settino. Tal vez allí encontremos el tercer pedazo de corazón. Espérame en la cima del acantilado. Parece que por aquí está el jefe gordo. ¡Gracias! ¡Gracias! El jefe de la zona está por aquí, pero no parece que esté aquí ahora. ¿Y esto qué es? ¡Gracias! 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 ¡Aquí! ¡Estoy aquí! ¡No sabía que había algo así en la estepa alto cielo! Entra y verás una estatua. ¡Tú tranquilo! Tiene pinta sospechosa, pero dudo que pueda hacer algo. ¡Suscríbete al canal! ¿Quién perturba mi sueño? ¡Prepárate para el desafío del guardián! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pinta? Mucho abrigo, pero luego despechado. Vamos a ahorrar pego. ¡Gracias! 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 Una habilidad que no uso Estupendo ¿Puedo quitarla? ¡Gracias! Miradmelo así que se usa Que sona nueva que no tenía hasta ahora ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 ¡Aquí! 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 ¡Ven aquí! Este es el bosque de los gigantes. ¡Aquí! Te veo luego. ¡Aquí! 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 Los gigantes de piedra conocen a Tortoic. Tal vez sepan qué hacer. ¡Gracias! 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 ¡Aquí! ¡Por aquí! ¡Aquí! ¡Por aquí! ¡Aquí! ¡Tortoic está herido! ¡Tenemos que protegerle! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Puedes comunicarte con las piedras? ¡Caramba! ¡Busquemos a esos guijarritos! ¡Gracias! ¡Espera! ¡Hay piratas! ¡Por favor! ¡Sácame de aquí! ¡Puedo ayudarte a acabar con ellos! ¡Son los lacayos de Edelrojo! ¡Los guijarritos se han reunido aquí! ¿Intentamos transformarnos? ¿Quién es? ¡Ha aparecido de la nada! ¡Las heridas de Tortoic van a peor! ¿Qué le va a pasar a Tortoic si esto continúa? ¡Esta va a caer en un sueño eterno! ¡Y lo mismo hará Tortoic el último gigante! ¡El gigante ha perdido el corazón! ¡El corazón está donde comenzó su ocaso! ¡Combina los pedazos fragmentados de su corazón! ¡No! ¡El agua! ¡Sol! ¡Sol! ¡Ya, ya, ya! ¡Sol! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tengo un plan! ¡Si me das zumo de anacardo verde, te ayudaré a sacarlos a todos! Ya me fío. Pero... ¡Por fin! ¡Idiota! ¡Te la he jugado! ¡Yo no lo imaginaba! ¡Yo me lo merezco! ¡Ese tino! ¡Necio traidor! ¡Se lo merece! ¡Es nuestro día de suerte, chaval! ¡Es hora de ajustar cuentas! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Gracias! ¡Gracias! Un momento. Ah, Pastata. Que vas y vienes. Soy yo, Pastata. Mocamoca ha ido a la cabeza de Tortoic. ¡Gracias! 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 ¿Has conocido a Pastata? ¿Eso han dicho los gigantes de piedra? ¿A qué se referirán? ¿El corazón está donde comenzó el ocaso de Tortoic? ¡Volvamos a la aldea Mococo! ¡Gracias! 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 ¡Esperad! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Un momento Vaya A ver, pongamos de nuevo el juego en marcha Un momento Vale Gracias 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 Gracias. Vale, ya está. Vale, ya está. La buena parte de esta zona se ajusta al comienzo. Vale. Aunque tenía que haber subido y activar el tripuerto. Vale. 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 Interesante. 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 Mierda. Todo el momento pensaba que había salido. No sé. Vale. ¡Qué frío hace! Todas las hojas están mojadas. Supongo que esto no detiene la lluvia. ¡Gracias! 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 si por si por si No, 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 no Andrés Voy a activar ahora No ¡Suscríbete! 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 ¿Has curado sus heridas? ¿Has curado sus heridas? ¡También has encontrado la canción! ¡Bien hecho! Somos los únicos que podemos salvar a Tortoic Somos los únicos que podemos salvar a Tortoic ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¿Por qué están haciendo la bot? ¡Gracias! 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 ¡Estoy aquí! ¡Mira los símbolos que hemos encontrado! ¡Gracias! ¡Mira los símbolos que hemos encontrado! Se palpa una extraña energía en el aire. ¡No! ¡Tortoic nos... ¡La sabiduría, la paciencia! ¡Y ahora! ¡La valentía de Tortoic! ¡Los tres pedazos se han vuelto uno! ¡Hala! Esto es el corazón de Tortoic Oh, hold on Y mira ahí, es una boca ¿Oyes eso? Tortoic nos está llamando Ven, vamos Somos los únicos que pueden hacerle cambiar de opinión ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Se ve luz al fondo. Vamos a entrar. Vamos a entrar. Ah, ese árbol que tenemos delante parece sospechoso. Vamos a entrar. ¡Mira! Es la primera vez que los veo. Vamos a seguirles. Es demasiado peligroso para mí si me quedo en el suelo. Llévame en tu bolsillo. Gracias. 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 ¿A quiénes habéis superado la prueba? Os ofrezco la voz del grande. Si sois el alma pura que predijo mi maestro, todos responderán encantados a vuestra canción. ¡Mirad! ¡Totoiki! ¡A por ellos! ¡Qué colorida! ¡A por ellos! 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 ¡A por ellos!